Música Bien, parece ser que esto funciona Oh, me alegro Entonces, supongo que puedo venir a sacar esa agua que quedó ahí flotando No sé, se me hace que no es la mejor opción para dejar ahí dentro eso Me gustaría algo más como petróleo Pero... Nah, está bien con eso Hola a todos y bienvenidos a Oxígeno no incluido En el episodio de hoy, como ven, estamos terminando algo chiquitito aquí Vamos a ver si puedo hacer que eso se caiga Porque la verdad creo que no nos está absorbando ahí Vengan, tírenlo por favor Y también tenemos este pequeño proyectito que estamos produciendo en este pequeño instante Todo es pequeño en mi mundo por lo que veo De hecho y al cabo lo vamos a hacer con acero ¿Por qué? Pues porque no, ¿no? Lo vamos a sacar por aquí afuera por cualquier cosa Creo que es el método más práctico Ufff, aquí tenemos muchísimo por hacer Nice Y nice, perfecto Sacamos esa agua y demolemos aquí Ya no nos hace falta Y tenemos que venir a limpiar todo esto Por favor, cuanto antes mejor De hecho vamos a dar una prioridad No, ya tiene prioridad altísima No puedo cerrar aquí todavía Porque nos queda pendiente El poner agua Y el construir ciertas cosas ahí Todavía nos falta construir los tubos Entonces yo creo que vamos a poner aquí ¿Qué será? Aquí si ponemos diamante Un diamante aquí Aquí, aquí ¿Para qué les miento? Todo eso sería fantástico que fuera con diamante A ver si lo pueden lograr hacer en algún momento Sería fantástico que lo pudieran hacer Agua contaminada Me gusta, me gusta, me gusta Y claro, por supuesto Que el agua no se caiga sería fantástico Tenemos que hacer que esto suba un poquito más Que tiene que ser un poquito más pesado Que esa cantidad que estamos metiendo La pregunta es ¿Funcionará tan bien así? Supongo que sí Yo creo que ya estamos consiguiendo bastante agua Ok, chicos Ya pueden venir a cancelar esto por favor Vamos a cancelar A ver si alguien viene a hacerlo Antes de que eso se atasque El chiste tampoco es dejarlo muy lleno Porque si no el agua ya no va a fluir Por favor, chicos ¿Alguien? Ah, bueno Supongo que ya está Lo he hecho, he hecho está ¿Con qué fue esto? ¿Yarro? Ok, con hierro, con hierro, con hierro Ahí está Bien Entonces vamos a hacer lo mismo con todo esto Hacia aquí Hacia aquí Hacia aquí Y luego cancelamos acá Acá Y acá Y listo, ya se han conectado los tubos Uf Bien Bien Bien, 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 bien Esto, chicos No se han llevado esto Barrer en 9 Si tienen que llevar el hielo Si no, no va a funcionar Aquí también está haciendo muy buen trabajo Pero no es lo suficiente No es lo suficientemente bueno De todas maneras no es prioridad Aquí lo voy a poner a 7 Y la temperatura aquí es de... De hecho, no está frío No está para nada frío, eh A pesar de tener tantos Whizworth No es suficiente Tenemos que enfriar muchísimo más esto Si lo cerramos, ¿será más temperatura? Me pregunto yo Tengo esa pequeña duda Bien ahí, campeones Bien ahí Por cierto Ya podemos venir a hacer la bomba No, nos falta poner el agua Detalle importante De hecho, voy a tener que desmantelar aquí un poco Sí, porque necesito meter agua Si no, esto no va a funcionar Y obviamente voy a tener que pedir Que se lleven eso Vamos a poner una bomba de agua aquí Tiene que ser agua limpia Excelente Por favor, máxima prioridad Tengo un enfermo Ah, imposible Aquí ¿Será que los materiales estaban muy calientes? Tal vez Sí, vamos a intentar cerrar de este lado ¿Ok? Y vamos a intentar abrir aquí Y aquí Vamos a poner de hecho una puerta A ver si con eso nos ayuda Bien ahí, campeón Bien ahí Aquí tenemos que tirar Agua Solo agua De la buena ¿Ok? Eso está excelente Agua contaminada Muy bien Todavía nos falta mucho para terminar esto Pero no está nada mal No está nada mal Estoy muy contento con esto Wow, estas cargas ya empiezan a tener lags enormes Yo tenía dos bichitos aquí ¿Qué pasó con el otro? Está happy y guay Lo cual está excelente Ah, ya vi por qué Es que no tenemos cómo criarlos Por supuesto Vamos a poner ciencia Y vamos a dar un pequeño establo Para que aquí Sea muy feliz nuestro pequeñín ¿Ok? Vengan chicos Cuando puedan por favor De hecho Esta configuración Que tenemos No es apta La verdad es que es muy fea Vamos a intentar poner una puertita acá Y vamos a cambiar todo esto Vamos a poner ciencia Un establo Y ahora sí Vamos a criarlos Como se debe ¿Ok? Aquí están contentos De hecho La temperatura Uf Aquí es un paraíso La temperatura es un paraíso chicos Benditos sean nuestros pequeñitos De hecho Atmósfera Ah, ya me ecloro Aquí se ecloro Y esto Y esto está De pelos Está fantástico Así tendría que ser todo No han venido a tirar agua Estoy un poco decepcionado ¿Está en nueve esto? Sí, está en nueve En cualquier momento Lo van a empezar a hacer Bien allá Necesitamos más agua Y aquí tenemos otro pequeño proyecto De hecho Vamos a empezar a trabajar en esto Ok, tenemos que abrir un poco más acá Tenemos que dejar tres compuertas Y luego una de acceso hacia arriba Este geyser No sé Para los que están llegando en esta serie Les voy a ir platicando un poco de qué trata Este geyser Genera 500 grados centígrados De hidrógeno O sea Genera hidrógeno a 500 grados centígrados Lo cual es muy alto Para dejar que este gas Se escape en la base Ese hidrógeno Se enfría muy rápido O sea Rápidamente por aquí Va a estar convirtiéndose en un gas Mucho más estable Pero Aquí lo que nos importa Es que hay un sistema Que podemos aprovechar A enfriar esto Eliminar el calor Y tener un hidrógeno A temperatura perfecta Para el consumo De las máquinas Ok Entonces Hay Un pequeño No truco Pero digamos que hay que Hay que tomar ciertos pasos Antes de habilitar eso ¿Sale? Por ejemplo Aquí lo ideal sería Hacer este espacio así Y por supuesto Aquí arriba Vamos a tener que hacer el espacio Pero bueno En lo que se genera esto Esta de aquí Es nuestra prioridad Esto es nuestra prioridad Por cierto No entiendo Por qué no vienen a traer agua Tampoco es que sea tan complicado Traer agua Es más Aquí hay agua Ups Me equivoqué Es esa Y bueno En lo que vienen a limpiar esto También queremos hacer Un pequeño establo De hatch Entonces Hacer un establo No sé si es lo más recomendable Pero yo creo que lo vamos a tener que hacer así Verán ¿Por qué no quiero un establo de hatch? Porque tener demasiados hatch Van a hacer que se sientan Ya sabes Como encerrados O con muy poco espacio Y eso normalmente es algo No muy beneficioso Por eso no quiero Pero oye Mira Si nos va a entregar más carbón Yo voy a estar encantado Por si te ocupamos de carbón Ya no recuerdo Cuál de todos esto es Pitered no es Soltito, agricultura, orgánico, mineral, consumible Carbón 29 toneladas Nada Estamos muy bien también Hay que sacar todos estos gases Chicos 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 A ver Si les pido que me vengan a levantar esto Lo van a hacer Digo Este también es para agua Pero le voy a tener menos prioridad Ok Vengan material aquí Vengan, vengan Vengan, vengan Quiero ver que alguien venga Recoja agua Avisalita No quiero que te lleves a avisalita Quiero que te lleves agua Agua, agua Eso Muy bien Quiero cubrir todo el piso Con una fina capa Muy bien Un poquito más de agua Un poco más campeón Un poco más Voy a quedar aquí hasta que lo hagan Vamos Ustedes pueden Tantita más agua Eso Eso fue muy poco Tampoco era tan tantita Vamos Quédese un poco más Wow Eso sí que fue tantito Tenemos 276 gramos Lo ideal sería como un kilo De agua Pero oye Tampoco está tan mal esto No sé ¿Es todo lo que había? Sí es todo lo que había Estoy en Permitir el autobot Bien Tú vas a ir a entregarlo A ver Lo que le entregas Quisiera ver que nos llegó Hierro Sin pensarlo No siempre nos van a llegar minerales Metales preciosos Pareciera que ahora sí lo vamos a cumplir A ver Sí Yo creo que Bueno pero es que nos llega hasta aquí A ver aquí Agua No sé Debería preocuparme por esto Y debería mejor ya mandarla a destruirlo Es que no sé Son 20 Son 20 20 20 20 20 20 Ah ya está Ya está Listo Entonces Primero vamos a cancelar No quiero que nos vengan a traer más agua Y ahora sí Vamos a empezar a trabajar aquí En la pequeña bomba de gas La dice de acero Pero la verdad es que No tiene que ser de acero Gracias Bomba de gas Puede ser otro metal Oro por ejemplo Nada más porque sí Insisto No es necesario Sacamos este tubo Ponemos una de presión Porque pues aquí la presión está algo alta Y vamos a darle duro a esto Ok Requerimos un cable El más pelado y feo de todo el mundo No pasa nada Ya lo podemos conectar a este mismo De verdad No nos importa Ya está Con esto Con esto debería bastar Para poder trabajar Ya pronto Ya pronto Ya pronto El problema es que No vamos a tener techo Ah Sí lo van a hacer Le voy a dar tiempo Les voy a dar tiempo Ok ¿Aquí cómo vamos? La temperatura No baja Es que no disminuye Sencillamente No le veo ningún sentido A esto Ok Detalles Masa Temperatura Malting point Específic This is Ok Gas Whisper can be plant And box post Form a olive oil Absorb Eat Respir Aja Ok Pues no son suficientes Me encantaría que hubiera Mucho más efecto Pero miren Esta agua está en 85 Y la que está subiendo Está en 21 Vamos a hacer lo siguiente ¿Qué les parece Si ya les dejo pasar? Y van trabajando eso Lo antes posible Obviamente me gustaría Que regresara esto Al sistema Ok Creo que el agua de aquí No tiene gérmenes Voy a revisar de todas maneras Sí No tiene gérmenes Seguro que no tiene gérmenes Porque acaba de caer agua Ahí Sucia Voy a intentar Limpiar esa pequeña cantidad De agua que entró Y Voy a ver si puedo mandar A limpiar La pequeña cantidad De agua Que hay acá Sí, sí, sí Yo sé Te hope Vete porque te estás quemando A ver campeón Campeón, campeón, campeón Sí Directito Ándale Vete, vete, vete Vete Sí vamos a requerir Un doctor No, no, no Ya nadie pasa Ya nadie pasa Wow Qué locura Bueno Pero esto ya está Yo nada más Tengo que agarrar Y hacer Así Y en cuanto esto pueda Lo voy a mandar A trabajar No sé si hacerlo Desde ahorita Yo supongo que sí Debería hacerlo ideal Ok Vamos a meter esto Al sistema Vamos a poner un puente Para dejar muy claro La dirección Ok Espero que eso No estanque Para nada Los líquidos Ahorita lo voy a venir A checar Pero mientras quiero Regresar al otro proyecto A este Bien Ya está Entonces tenemos que venir A poner esto aquí Y esto acá Dándole prioridad Primero a esto Y de último A este Ok Y por supuesto Tenemos que venir A cerrar esto aquí Muy bien Campeones Cuando pueda Uy Casi cambio eso Ya está Ya está Ya está Ya está Ya está Chicos No fiera Fiera Vete a descansar Te me vas a morir En una de esas Fiera Por favor Fiera Ven ya Acuéstate Gracias Veo que las plantas Son buenas Para calentar Pequeñas áreas Pero no tanto Como para Enfriar el agua Por lo que veo Esos chiquitines Yo creo que si Les voy a hacer su jaula A ver Tenemos que venir A cerrar acá Todo este espacio Entonces yo creo que Y dejamos una pequeña Compuerta por aquí ¿Qué les parece? Toda esta parte La podemos ir Cerrando ¿Qué tal? ¿Será que me lo valida así? Chequemos Habitación Yo creo que sí Vamos a checar Qué tanto como rancho Puede quedar esto Si no pongo Un montón de puertas De este lado Y cierro Gracias Bien Al fin Y vamos a poder sacar Todos esos gases Cuando se pueda Empiecen Voy a poner una puerta A ver qué tal Pimienta Gracias Por cierto Aquí tenemos Un pequeño proyectito ¿No? Ajá Vamos a darle chance Para que puedan construir Tenemos mucho Por aquí Por hacer Tampoco es Tampoco es un desafío Tan grande Por cierto Ya no tengo algas ¿Eso afectará De alguna manera? Me parece que no Me parece que no afecta A los pips Hablando de pips Creo que voy a hacer Una granja Solo para pips Porque digo Ese está viviendo Como que feliz Pero no suficiente ¿Por qué? Porque no me está pegando Los suficientes pimientos Gracias World Seed No sé qué es la World Seed Semilla Lila Pantano No Deleñamiento Tal vez Semilla Flor No porque no hay luz Semilla de Bresor Supongo que deleñamiento ¿No? Las dos tenerlas Aquí estaría bien Sería buena idea Qué bonito Tenerlas de pimienta Bueno Ya hay un poquito más ahí Pip Deberías hacer tus encantos No sé por qué No los haces Bien Esta parte de aquí Ya está lista Bueno Lista entre Entre comillas Bien Yo tengo nada más Un pequeño miedo El sobrecalentamiento Creo que voy a poner Un pequeño sensor De temperatura Para asegurar Que estas máquinas No se enciendan A menos de que el líquido Este en cierta temperatura Para eso Debería poner esto ¿Ok? Si el líquido Llega a la temperatura Que yo requiero ¡Pum! Se conecta O sea Se acabó ¿No? Entonces yo lo podría poner Aquí Voy a poner Otro Acá Y lo mismo Voy a hacerlo aquí Esto así Y esto Ups Lo puse muy mal Este Errores 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 Regresemos Pero Aquí Esto así Y este Al revés Aquí Entonces El tubo Va a venir Por acá Se conecta aquí No Está mal también ¿Por qué? Porque necesito conectar Este aquí Entonces tengo que cambiar El puente de lugar A ver si lo puedo quitar así Sí, sí lo puedo quitar así Si líquido funciona Entra Lo mismo contigo Vienes por aquí Si líquido funciona Entra Si no funciona Pasamos a esto Si no funciona Pasamos a esto Líquido para ayudarte a guiar Este tubo para ayudarte a guiar Cuál es su dirección Y luego Pasamos por el mismo Ok Así debería estar Vamos a intentarlo Esto en algún momento Va a terminar de sacar Todos los gases No, no ¿Sabes? Material Ok, ok Ese es Ese es este A ver Perfecto Con eso nos permitirá ver Qué tipo de gases Hay en cada área Y tenemos oxígeno Todavía en esta zona Poco Pero tenemos oxígeno Tenemos que sacar Todo ese oxígeno Cuanto antes Me pareció Que llegó algo Efectivamente A ver Niska Pero esta vez vamos a checar Si no tenemos de casualidad Un doctor Mira Tenemos un doctor No puede construir O sea Aguas con este Aguas 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 Y yo creo que nos lo llevamos Agárrate un catre El que quieras Y tenemos que hacerte Un comedor Para ti también Yo creo que la parte De aquí abajo También sería un buen comedor Pero bueno Este es un mess hall Vamos a hacer una prueba ¿Qué te parece Si con esto Se convierte En great hall? De todas maneras Lo vamos a intentar ¿Cuánto genera esto? Decoración 22 Debería ser más que suficiente Para hacer un great hall Si sabes que No me importa Lo vamos a intentar Vamos a poner Un par de estatuas más Y vamos a intentar Convertir esto En un great hall Vamos a checar Que más necesita Maze table No industrial machine Maximum Máximo Decor item De más 20 Recreación building Ah Recreación building Necesita Un edificio Recreacional Esto de aquí Contará Nada de esto Nada de esto Nada de esto Nada de esto Duplicants during No Recreacional ¿Qué otra cosa Podría ser recreacional? Hub top No ¿Y qué tal esto? El sauna No me interesa Soda ¿Esto contará? Lo voy a checar No tengo ni de más Remota idea Pero si esto cuenta Ya está Si esto cuenta Sería fantástico Hay que hacer la prueba Nada más hay que hacer la prueba Y ya De todas maneras Vamos a poner la otra mesa Oh Me equivoqué Una Dos Tres Y vamos a poner Una estatua Es que de hecho No me gusta la configuración Sí Aquí voy a poner Una estatua Espero que funcione esto Por favor Construyanlo Quiero ver si funciona O no Vamos Chiquitines ¿Qué? ¿Cómo que no hay agua? No es cierto No es suficiente Ok Vamos a hacer lo siguiente ¿Pero por qué no es suficiente? Wow ¿En serio no es suficiente? No creí que esto fuera a pasarme alguna vez en la vida Vamos a poner esto aquí Y vamos a poner lo que no puede entrar allá Acá ¿Qué les parece? Nivel 9 Y listo Ahora aprovechemos de utilizar eso Yo creo que va a ser nada más momentario ¿Eh? Great Hall Sí Sí Funcionó Excelente Esto es otro nivel ¿Eh chicos? Esto es otro nivel Vamos a terminar de construirlo Para que ya puedan ir a descansar ahí Pues cierto Tienen que matar a esos bichitos El aire contaminado no es nuestro amigo Ya casi Ahí está Listo Baños usables de nuevo Por cierto doctor Horarios Hay que darle horarios Doctor yo creo que usted puede llegar aquí Rowan Nuestro doctor ¿Quién es nombre de película de Star Wars? Duplicantes Muy bien Rowan Es obvio A ustedes tenemos que darlo de doctorado Tenemos Tenemos que tener un doctor ¿Eh? Ah Estarrados ¿Pero cuál es el doctor? Medicina Yay El pequeño doctor Esas pequeñas alergias Pero bueno Ya está Y obviamente Vamos a darle su trabajo Es 100% doctor Todo el tiempo Toda la vida Ya está ¿Qué más nos interesa? Tal vez farming Tal vez operar Tal vez arte Y story Y story ¿Por qué no? Pero construir O cavar Nada de eso No le va a servir ¿Aquí cómo estamos? A ver Overlay De gas No tiene pila Es por eso No pasa nada Necesita cable No hay problema ¿Cierto? No hemos puesto los sensores Sensor de temperatura de líquidos Ok Liquid sensor Hay que tener cuidado Porque esto es con lid Entonces Supongo que con este Aquí Y aquí Y el cable Lo vamos a aplicar Con lo mismo Ok Aquí Y de aquí Y de aquí Listo Listo Calisto El agua está en 13 grados Excelente ¿Cómo está funcionando esto? El agua está saliendo Oh 16 grados centígrados Funciona 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 Está excelente Veo Que la temperatura Le está ganando Aguas con eso Puede que sí sea importante El que esto no pueda Contener tanta temperatura No lo sé Yo veo como que Este tubo está cediendo Poco a poco Tal vez Al final Termine quemando Las plantas Aún no lo sé Lo vamos a comprobar Sigue muy grande Ese establo No puede contar Como establo todavía Ya pronto Sacas todos los gases Ya pronto los sacas Ya son miligramos Sí Es muy poco Lo que te falta Campeón Y aquí tenemos Ya para ir criando De hecho ya está criado Lo cual está excelente Me mantiene muy contento Y aquí Estamos teniendo Sus animales Pero no le estamos Sacando el provecho A esta pequeña Calidad que tienen De poder Bueno Pelarlos Creo que lo ideal Sería venir Y ponerle un cable Acá A ver campeón Pip Una semilla aquí ¿Qué te cuesta Poner una semilla ahí? Ah Ahora tampoco Me puedo quejar Insisto Ya hay semillas El plan de aquí Este Pequeño proyecto Tengo que recordar Cómo se hacía Me hace falta Un poco de memoria Chicos Esto de aquí Es saltwater Tenemos que quitar Esta agua salada De aquí De hecho Tenemos que quitar Todo lo que está acá Este es un proyecto Para todavía Mucho más larga distancia O sea De verdad No No tiene caso Preocuparnos ahorita Por esto Porque No lo vamos a aprovechar Necesitamos más acero Otras cosas Vamos por partes Cases Sigue habiendo oxígeno Vamos campeón Es muy poco Lo que te hace falta Tú sigue Tú sigue Bombita Tú sigue Ya casi Ya casi Aquí abajo Estas ¿Cómo que no se ha conectado Un tubo? Esta ¿Qué puse? Ya sé Liquid elemental Me equivoqué No es esta Sí Habré escogido Sin querer Porque se parecen mucho Pero yo quería El otro El que se encarga De Uff El oxígeno Pero nos falta Eliminar Toda esta Barrera de acá A ver la temperatura De nuestra base En perfecto estado Está muy bien Interesantemente Aquí está Un poco caliente Tenemos que limpiar Toda esta agua Toda esa agua Que tenemos que acabar Ah Ahora resulta Que ahora sí Se me está acabando Qué interesante Ahora resulta Que el agua Le es poca Esto de aquí ¡Ey! Ya está Ya está Ya está Ya está Vamos a agarrar Y vamos a cerrar Aquí Listo campeón Y de esta forma Conseguimos el vaciado De hecho Tenemos que desmantelar Aquí para poner Unas escaleras Y poder subir hasta aquí Y cerrar este último bloque Pero en sí Esta parte Ya la terminamos Ahora requerimos Energía Y aquí El verdadero problema Tenemos que alimentar Esto de alguna forma De hecho Ya no es problema Tenemos la forma De alimentarla La tenemos aquí enfrente Por supuesto No podemos dejar Sin energía Eso Y no lo vamos a dejar Es más que obvio Que no la vamos a dejar Sin energía Vamos Tenemos que dejar Esto De manera Que quede claro Que lo queremos aquí De hecho Vamos a tener que desmantelar acá Vamos a ir quebrando Toda esta parte Y vamos a ir picando Toda esta parte ¿Va a haber más agua aquí? Sí Sin duda ¿Nos afecta? No No tanto ¿Queríamos dejar caer Un poco de agua? Tal vez sí A ver Vamos a atrevernos A hacer una locura Queremos que haya más agua aquí Para que eso siga funcionando ¿Verdad? Wow Eso fue rápido Eso fue muy rápido Por lo menos La presión Y el cambio de temperatura Están haciendo que esto avance Más rápido Pero no es lo que buscaba Chicos 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 Es nivel 9 ¿Por qué no lo han terminado? Gracias Tú lo cierras ¿Verdad? Sí Fantástico Uff Bueno Aquí por lo menos Está empezando a haber agua Tenemos que limpiar aquí Chicos ¿Qué nos llegó? A ver ¿Qué nos habrá llegado? Ah un hatch ¿Por qué no? Es comida Irregación 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 Tenemos agua Perdón me equivoqué Agua No no tenemos Entonces creo que es hora De entregar agua aquí No ¿Sabes qué? Olvida lo que dice Vamos a hacer esto Uy ¿Qué me pasa con los botones? Oh por Dios Le apreté la P otra vez Así Y así Por favor Es que no puedo creer Que se atascara Por un segundo Tampoco es que fuera Tan complejo Ir aquí por favor Lo antes posible Aquí quiero asegurarme Que sigue sin microbios Sigue sin microbios Excelente Bien Ya recuperamos un poco del agua ¿Qué les parece? Aquí hay mucha más agua Que obviamente Vamos a mandar a limpiar Y aquí tenemos que mandar A construir Otro pequeño bloquecito Yo creo que con Necesitaremos solo una batería A ver Una Dos Uf Es lead ¿verdad? No Cobre Cobre Está excelente Si es suficiente Y aquí abajo Tendríamos que poner Casillas Casillas normales Porque no me importa Hacerlo de otro material De hecho ¿Saben qué? El agua tal vez Me conviene ahí Hablo en serio Tal vez Si me convenga El agua Son chiquitines De aquí Que están gritando De felicidad Bien Me gusta Este de aquí Este tubo lleno No es necesario Lo vamos a desmantelar Y en cuanto antes Mejor ¿Esta habitación Si será suficiente Para hacer un rancho? No Me cuenta como Miselaño Ok Vamos a hacer lo siguiente Y espero que se acuente Como rancho Bueno También nos faltaría La máquina de investigación Aquí Pero tampoco es la gran cosa Esto es momentario Si les quiero hacer Un rancho decente Para estos animalitos Me caen muy bien los hatch Me caen muy bien los hatch Oye cuando se comen Mis metales Pero me caen bien En general Los hatch Esto que es Granito Desmantelarlo No me va a dar Ningún tipo de beneficio Bien Aquí como vamos A ver Hay que checar Que este líquido Jamás Se nos vaya a pasar 10 grados centígrados Está bien Está bien Está bien Bien Eh Había mandado a hacer pilas Aquí ¿no? ¿Qué pasó? ¿Dónde están mis pilitas? Con lead no las voy a hacer Las voy a hacer con hierro Entonces Y habíamos pensado En hacer Una de estas O dos Si haces una Haces dos Así es como funciona Esto en la vida El chiste de hacer Este método Por escaleras Por si alguien Se lo está preguntando Es que la basura No se acumula En los pasillos Pero Aparecer el agua No cuenta El agua No cuenta Ahora bien Nos toca hacer Una inversión Intensa Es una inversión Grande Chicos No les voy a mentir Y ahora Esto de aquí Ya puede Ser destruido Ya cumplió Con su cometido Ya no necesito más Aquí Ya no hay gases Bien Allá estamos Muy contentos Chicos Eso Eso es lo que Estábamos esperando Todo este tiempo Todo esto Nada más era momentario Esto es lo que Realmente Aspirábamos a lograr Muy bien Muy bien Así es campeones Así es campeones Al fin Estamos en producción De la buena Producción chida Producción aquí De De Somos unos genios Mira ¿Sabes qué? Inclusive Me voy a atrever A hacer esto Aprovechando que Tengo todo este material Y el agua Caliente Y el agua Contaminada Podría hacerme útil ¿Ok? Vamos a ver Qué tal Vamos a ver Qué tal El chiste Es que esto Se deshaga Quiero Quiero todo este vapor Todo este vapor Es agua Vamos a ver Cambia Bien ahí ¿Ven? Ya empezó La transición La transición De calor Excelente Eso es vapor Mira Agua Como si fuera Magia Chicos Ahora sí Ciertamente Va a haber calor Que va a estar saliendo Pero Pero es calor Que se puede controlar Con más líquidos Recordemos Que aquí estamos Poniendo el agua contaminada ¿Ok? Tampoco es un gran desastre Tengo prioridad En esto No sucede Chicos Pero me encantaría Que hicieran eso Primero Y creo que el cable Sí puede ser Lid A ver Una vez les digo Que esta No Esta Esta lo voy a dedicar A hacer acero Y este Hierro Por lo menos Ahorita sí Vamos al Proyecto del Petróleo ¿Cómo vamos? Bien Ya tenemos Ahí un tubo Y Esta bomba De líquido Está a punto De expirar Así que Vamos a aprovechar Esto Vamos a poner Aquí La misma Bomba En este Hermoso Petróleo A 116 Grados Centígrados No es poca cosa No es poca cosa Y No ¿Sabes qué? Si la vamos a poner aquí Ya la ponemos Directamente Hasta el nivel Del piso ¿No lo creen chicos? Además Veo que aquí Hay bastante fósil Y el fósil Me interesa Me interesa Pero muchísimo Incluso Incluso Me gustaría saber ¿Qué más hay aquí? Ahora voy a atreverme A picar Un poco más profundo Pero hasta aquí Porque mientras más bajo Más caliente se pone Y no me interesa Esa temperatura Ok No me interesa Esa temperatura Tal vez en un futuro Sí Pero ahorita En este momento De mi vida No me interesa Esa temperatura Vamos a poner Un buen tubo Y ahora sí Wow Esto está De Miedo Sí Vamos a ver Si lo pueden hacer así Vamos a ver Estos chiquitinos ¿Cómo van? Uy sí Están creciendo Sus chiquitines También los voy a Educar Los voy a criar Como se dice Perdón ¿Qué? Ah Mira Te voy a desmantelar No voy a invertir En repararte De hecho Me puedo atrever A hacer algo muy loco Miren esto Aquí el líquido Pasa en 14 grados centígrados Yo eso lo digo Esa es una buen proyecto Al fin y al cabo Este tubo Está en 89 Tampoco es tanta La temperatura Pero bueno Vamos a hacer una de oro Aquí nada más Para no desaprovechar Ah Además mira Ya se está deshaciendo Todo el vapor El agua Aquí está saliendo En agradables 20 grados centígrados Bien ahí Ah No es la gran cosa Un geyser así Ya no es la gran cosa Estos proyectos Quedaron Ya son cosas Del pasado Ah por cierto No me sirve esto Nada más así Ah no Si me sirve Quien iba a creerlo Este cable Obviamente Me da en la torre Pero no voy a utilizar El agua toner todavía Ok Lo que necesito Es algo que pueda eliminar La temperatura Ok El calor Y es por eso Que vamos a utilizar Esta Esta va a ser La encargada De destruir La temperatura Que hay aquí Esta la voy a poner Aquí Pegadita 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 Y vamos a conectar Los correspondientes tubos Ok Paparap Pap Este va a ser El primero Y de hecho Creo que nada más Voy a trabajar con uno Este estaba para el acero Lo voy a cancelar Y quiero que Este sea el del acero Ok Por ahora Solo utilizaré uno No sé si voy a hacer suficiente Para calentar Todo este espacio Espero que sí Es mucha agua No les voy a negar Pero si no Pues ya activamos El otro Pan Paran Que miren Todo ese gas Está quedando Ya atascado Mejor Que mejor Que aprovechar Todo ese gas Aquí No Es más No voy a cometer El error De siempre ¿Qué te parece Si cancelamos este Y hacemos Una compuerta Es este Y listo Prioridad Primero Que gire Para allá Y si por alguna razón Dejamos de construir O de trabajar No pasa nada Lo regresamos El agua de aquí Va a ayudar A permitir Que esta agua Se mantenga fría Y en algún momento Vamos a utilizar El agua El agua Tuner Ok No pasa nada Y aquí Se puede repetir Ese proceso Indefinidamente Bueno no indefinidamente Pero hasta aquí O sea es un proceso Que se puede utilizar De muchísimo O sea De muchísimo Vapor Ok Aquí estoy a punto De dejar esto Porque creo que ya No necesitamos Tanta energía Brine Is high Concentral solution Of salt Dissolving water Ah X Está bien Vamos a demoler Aquí también Excelente Bien Insisto Todo está funcionando Fantástico Aquí ya debería Funcionar esto ¿Verdad? Así es Mis chiquitines Ustedes coman Ustedes coman Y generen carbón Aquí tengo Un aparatito Que se encargaba De pasar todo el carbón No sé por qué Ya nadie está Guardando aquí Y esos estaban En 9 Fantástico Hay que poner rieles Y podría poner Un aparato aquí Que absorbiera Todo el carbón Para arriba Eso sería lo ideal Ok Todavía se puede hacer Esto 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 Ahorita les voy a explicar Para qué sirve Esto es para más adelante Pero tenía que construirlo Desde ahorita Dale chicos Ahora bien Si ya terminamos Este proyecto No No lo hemos terminado Vamos a requerir Hacer este proyecto Lo antes posible Para que ya podamos Empezar a trabajar En el espacio Bien Proyecto espacio Aquí ya es inhabitable ¿Verdad? Efectivamente Aquí ya no conviene Que ningún ser vivo Pase Pero Si subimos Por aquí Por esta parte ¿Con qué nos vamos A topar? Creo que de hecho Es muy buena idea Venirnos por acá De comida Aparentemente No nos vamos A morir de hambre ¿Ok? Entonces Eso ya no es Una preocupación Y Puntos de moral Creo que también Ya puedo mejorarlos ¿Eh? Por ejemplo The Fox Que era el más estresado Uh Sí Mega sí ¿No? Por ejemplo Yo creo que le puedo dar Esto Y Atrevería a este Yo creo que tengo que ¿Eh? Si me interesa El espacio Yo creo que tengo que Por ejemplo Fiera Fiera Uff También el de los trajes Esto Esto Y es más Me atrevo con este También El Lindsay Si ya tienes el máximo Eso Lo cual está muy bien Ese sería Fantástico Para que puedas Trabajar Y este también Nails 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 También trajes Conviene que puedas Ah Fundamento Norte Creo que no es tan importante Y tinkering Creo que sí Te va a convenir mucho Te podría aumentar Más cosas Pero Quiero ver Para qué Nos vas a servir Después Claro que sí Claro que sí Campeona Te lo mereces Bueno Este debería ser El tuyo ¿Verdad? Pero X Ya sabemos Catalina Ya eres El experto En arte Sin duda Espero que lo puedas Aprovechar muchísimo Y También el de los trajes Ah Frankie El maestro El maestro De la cosecha Sin duda Esto Los debes tener También los dos Y yo creo que También te voy a dar Estos dos Tehou Se cumple tu sueño Se cumple tu sueño Y ¿Tienes algún otro tipo De sueño? No ¿Verdad? Esto siempre ha sido Bueno para support Creo que hasta medicina También te voy a dar Oh Ya me pasé Ya me pasé Cancélalo No Bueno Tehou Va a vivir estresado Digo Tehou Va a vivir muy estresado Muy muy estresado Por cierto Te podemos dar Mejor sombrero ¿Verdad? Select Ajá Supongo que este Super dupe Joshua Joshua No hay más que decir Te lo mereces ¿Sabes qué? También este Y Joshua Tú creo que ya puedes Cambiar a Exosuite Training Ok A ver si hay un sombrero Para eso Ah Efectivamente Eli La experta en animales Que también Debería tener Esto y esto No sé por qué No lo has tenido Y esto también Ya estás al límite De todas maneras Tu sombrero Creo que está muy bien Ok Solo que Critter Rushing Número 2 Excelente Te va a ver mejor Y pues tú Estás en lo mismo Fiera Fiera ¿Qué te puedo dar Que tú ya no tengas? Allá estás en el máximo ¿No? Super dukein Ah no Pero tú eres Super ingeniero Y tendría que darte Este Y es de construcción El número 3 Máximo nivel De Fox También Tu sombrero Debería cambiarlo ¿No? Rocket pilot Sí Ya El de piloto Tú eres ya Nuestro próximo navegador Espero que no te estrelles En el espacio Y Lindsay Lindsay Pues obviamente Super digger Que creo que es el que ya tiene ¿Verdad? Sí Nails Hay algún sombrero mejor Todavía El de plumbing Ya sé que tienes De esta manera Te queda chido No lo voy a negar Por ejemplo Tú Ruby Me cuesta trabajo Pensar ¿Qué te podría dar? Eras tinkering ¿Verdad? O sea Este sería Mecha electrónica O sea Mecha lo que sea Ok Ya estás Yo creo que El tuyo era este Pero mira Es lo mismo Es la evolución Ok El de chef Obviamente Tú ya estás En grilling No Tú ya no estás En grilling En Sí Grillin dudes Pero yo creo que Sí Te voy a dejar ahí Frankie Improved farming Sería este Con la banda negra The Hulk Pues el casco negro Super digging Joshua Pues ya lo tienes Ya todos Tienen Nuevos kits Lo cual No está mal No está mal Debe haber puesto Un pequeño refrigerador Aquí Nada mal Nada mal Nada mal Están creciendo Mis pequeñines Están creciendo Mis pequeñines ¿Cómo vamos Con el agua? Bien Se sigue usando Excelente El agua sale aquí A 21 grados Excelente Está bien Es lo que buscaba 40 grados centígrados De por aquí Imposible Aquí a 43 Esta agua se está calentando Sí Esta agua se calentó Muchísimo Se calentó Pero que da miedo ¿Eh? Aquí ¿Qué tal va esto? Esto lo hice de cobre Bueno La ventaja es que Hay tanto líquido ahí Que no está afectando Pero de todas maneras Es cosa seria Sí Tiramos muchísimo Agua caliente ahí Supongo que lo ideal Sería tirar ahora Agua fría ¿No? Digamos que venir Y picar todo esto Chistosamente Vamos a requerir Más que esto ¿Eh? Para hacer funcionar esto ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto Está sobresaturado Ok No te preocupes Este Ya Ya me vi Ya sé qué función Le voy a dar Yo creo que Esto ya se puede Despedir Obviamente Este tubo No quiero Que se cancele Ah Bueno No se va a romper Y este sí Excelente Bueno Y necesito Esto Porque resulta ser Que tu gas Sí El tuyo El de oxígeno Lo vamos a mandar Para arriba Para nuestros nuevos Trajes espaciales ¿Qué te parece? ¿Te gusta la idea? A mí me fascina De hecho Puede ser aquí A ver ¿Cómo está la temperatura Acá? 45 grados Pasable ¿Qué digo pasable? Súper pasable Vamos a construir Un pequeño Pequeño Techo aquí Y vamos a construir Hay maneras De pasar por ahí Sin Sí Ok Vamos a cerrar Esta parte Ok Porque aquí Vamos a generar Los super trajes Que van a ser Necesarios Para la expedición Listo Se acabó Esas son nuestras Pequeñas metas Electricidad Bien Ah líquido Cierto Necesito meter Aquí petróleo ¿De dónde puedo sacar Petróleo De manera fácil Y práctica? No se me ocurre Desde acá Uff Es mucho viaje Es mucho viaje Y hay mucho espagueti Pero supongo Que va a tener que ser Entonces Hacemos esto 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 Y así Y yo me esperaría Sí Yo me esperaría A ver Cuánto es lo que le entra A cada uno No he puesto de temperatura Por cierto Necesito Liquid pie Thermosensor Tú vas a estar Con este material Aquí Y aquí Listo Por favor Cuanto antes Mejor Y aguas Tenemos que cambiar esto Si aquí ya tenemos La presión máxima Tenemos que abrir esto Necesitamos El hidrógeno Te va a poner El 9 ¿Ok? Y el cable ¿Qué cable? Normalito ¿Verdad? Cable así Chan Chan Normal Chan Normal Vamos a intentar hacer Con oro A ver si llega Si llega Va a ser un milagro Y ahora sí Con oro Esperemos que todo funcione Ay Dios Cables Ok Obviamente Yo lo que necesito Es que por lo menos Esté a 100 grados No Ni siquiera eso 150 grados Como mínimo Para que esto funcione Ok Tiene que estar Por debajo De 150 grados Ahora sí Los líquidos Tengo que meter Al sistema Hay mucho que hacer Mucho que hacer Mucho que hacer Nada mal Qué bueno Que lo están trabajando Excelente Comida Estamos bajando En comida Eso no puede pasar Eso no puede pasar Señoras y señores Irrigación Fantástico Mejores granjas Más agua Esta agua Qué temperatura Está 40 grados Centígrados Uff Qué bueno Que aquí está Fresco Porque si no Uff 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 Ok 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 Sale Pero ya De ahí Mucho Muy bien La supervivencia También va a depender Muchísimo De lo que Vamos a poner Aquí Ok Entonces Lo ideal Sería plantar Más de estos Aquí No Vamos a ver La luz Cómo funciona Esto de la luz Honestamente Es esta ¿Verdad? 1, 2, 3 De aquí 1, 2, 3 De aquí 1, 2, 3 Perfecto Entra Entra como anillo Al dedo No puedo creerlo Que hay un poco de agua Aquí No hay bacterias ¿Verdad? No, no hay bacterias Uff Qué suerte Ya me hubiera enojado Como no tenía ni idea Si hubiera entrado Algún tipo de bacteria Son muy quisquilloso Con eso A ver Temperatura Mira Si está cediendo Poco a poco Va a terminar ganándonos La temperatura aquí Pero hay que Hay que intentar Combatir contra eso Ok Mira Pasó Justo Lo que yo Lo que yo creía Que no iba a poder pasar Muy bien Muy bien Muy bien Baja Baja Puedo creerlo No le gana No puedo creer Que no le está ganando Ahí está Un poquito Pero le vuelve a ganar Qué bueno Tampoco es que me moleste No Pero ciertamente Es importante Ver cómo Le está costando Mucho trabajo Y digo Es algo que no estamos Utilizando ahorita Wow Esto fue rápido Si no No me lo esperaba Supongo que Vamos a llenar Este de una vez Y luego llenamos Este Pero primero este Ok Primero este Primero este Este es el que nos va a generar acero Y necesitamos acero Aquí está agua No me moleste Para nada Bien Aquí tenemos que empezar a poner nuestros trajes Ciencia Que no vamos a dejar que nadie pase por aquí A menos de que sea para viajar Ok Oh cierto Lo olvidaba Tienen que ser casillas aislantes Pequeño detalle Ok Antes de bloquear la salida Tenemos que ser casillas aislantes Ya viene Si ya viene Ah de hecho ya entró un poco Nada mal Vamos a ver No sé cuánto sea necesario Pero mira Voy a desarmar aquí Por si las moscas Vamos a esperar Que se termine de llenar Y a ver que sucede Si le hace falta más Le ponemos más No No es suficiente Hay que ponerle más Wow Usas mucho campeón Usas mucho Vamos a checar Tengo que dejar lo doble de lo que entró Ok No debe ser No debe ser Tan complejo Dale la vuelta Dale la vuelta Es muchísimo Es muchísimo A ver si alguien si viene Porque ahora ya tocó La hora de la noche Si ya está Esto debe ser más que suficiente Si ya está Bien 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 La parte del aire Se sigue trabajando Uh Uh Lo olvidé Lo olvidé Lo olvidé Lo olvidé Lo olvidé Tenemos que venir a poner Esto El de presión Que obligue al aire Salir Ok Nivel 9 Es lo correcto Es lo correcto Bien Ahora si Ya podemos poner aquí Nuestro sistema de ¿Dónde estás campeón? Este Este lo tenemos que poner aquí Ok Lo vamos a hacer con hierro Porque tenemos Tenemos hierro Por favor No necesito Cristal ahorita De hecho ¿Sabes qué me gustaría? Uh Acero Sin duda Ah Quiero hacer una pequeña prueba Y la voy a hacer Yo creo que Aquí En este pequeño espacio Donde tenemos esta casilla De prueba también Mira Yo tengo Un pequeño mod Instalado Sé que a mucha gente No le gusta jugar con mods Tranquilos Yo no utilicé ningún mod Que afectara la jugabilidad Más que para poner color En el fondo Esos colores No están puestos en el juego Eso es un mod Pero es Simplemente visual Ok No genera ningún tipo De beneficio Punto Vamos a ir poniendo Un poco de todo Por lo que quiero saber ¿Qué colores ofrecen? Para poder ir decorando La base Con esos colores Sin duda Uno de mis favoritos Es plástico Pero no vamos a poner Toda la base De plástico Como que no tendría sentido O color Oro aquí ¿Qué es esto? Arcilla Vamos a poner arcilla acá Cerámica aquí Sonó como que alguien Se estaba muriendo Pero no Vidrio Aquí Hielo Hielo contaminado Jamás Se va a deshacer Scalding Vamos a ver Quién se está quemando Y uno de acero ¿Quién se está quemando? ¿Aquí arriba? ¿Era alguno de nuestros campeones? Espero que no Ciencia Ahora sí campeones Ahora sí Vamos a poner Por lo menos Dos trajes ¿Ok? Por lo menos dos Ya luego veremos ¿Qué haremos? Por supuesto Tengo la esperanza De poner muchos Pero muchos más ¿Ok? Bien Aquí ya casi está Es que hay muy poco Movimiento O sea de aquí De 34 A aquí Casi 50 Gran cambio Sin duda Bien Sigue creciendo Ok Chicos Yo lo vamos a dejar aquí Este Este es buenísimo Este sistema Que les estoy mostrando aquí Es genial El problema Es que nadie viene a trabajar Pero interesante Que alguien venga Les voy a mostrar Todos los beneficios Que tiene Este sistema ¿Ok? De todas maneras Vamos a dejar el video Hasta aquí Espero que lo hayan disfrutado Mucho Y nos vemos En un próximo episodio De Oxígeno Lo incluido Bye bye Está lloviendo Por todos lados De verdad